Música Mis boarding amigos, ahora una fiel recomendación y es que para la hora de su cuidado de su ropa solamente tiene que visitar a la lavandería Siglos Cleaner Estamos ubicados en la calle Padre Las Casas, número 76, esquina calle 12 en el residencial Enríquez Santiago de los Caballeros con el teléfono 809-583-9688 y ahora nosotros estamos en nuestro nuevo horario de invierno de 7 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido solamente tienen que visitar y buscar a la señora Venecia recuerden que somos especialistas en el cuidado de su ropa lavandería Siglos Cleaner y ahora nosotros continuamos con mucho más de Boarding Pass Música 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 Música